¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algo se quema? ¿Vieron ahí Lominatus esta tarde? ¡Era un sobete! Sí, Kronk. ¡Un brindis! ¡Por el emperador! ¡Excelente! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿En qué estábamos? ¡El sol! ¡Está muerto! ¡Al fin! Hay que deshacernos del cadáver. ¡Bien hecho! Sea un poco difícil... ...ahora. ¡Duro! Eso no será fácil. Ya no te crees una vieja pendeja. Y no lo digo por ofender, ¿eh? ¿Qué? ¡Morir! Pero sí debía ser una llama. Sí, qué raro. ¿Qué? ¡Un peruano! ¡Pero sí debía ser un churro! ¡Déjame ver ese frasco! ¡No! ¡Esto no es veneno! ¡Esto es el que se llama! ¡No! ¡No! ¡No le hagas caso! Solo quiere guiarte por el camino de la homosexualidad. Yo te guiaré por los caminos de la vida. Los caminos de la vida... No son como yo pensaba... Escúchame, galán. Te daré tres razones para que te vayas a la mierda. La primera, la segunda y la tercera. Pero... ¿Eso qué tiene que ver con la ensalada? No, no. No lo hace mal. Un pedóquilo. ¿Pedóquilo? ¿Dónde? Eugenio. Mis huevos. Aguarda. 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 Yo te conozco. Tú eres el burro cabrón. Emperador Cook. Recuerdo haberte dicho... Que iba a poner una bomba donde estaba tu casa. Y luego te molestaste mucho. Me convertiste en una puta. ¿Qué? Desde luego que no. ¿Para qué quiere una fea puta? No tengo idea. Tú eres el zoofílico. Tú dime. Me voy a la mierda. Oye, pequeñín. Quiero ir de putas. ¿Entiendes? Andando. Hola. Soy Troy McClure. ¿Otra vez vas a chingar con eso? Póngase en cuatro. ¿Otra vez vas a mamar con eso? No voy. A dejar que se vaya hasta que me des tus naugas. Broncéate la colita. Oh, que la chingada. Ahora, te diré un secreto. Ven acá. No le hables con ese tono, le piden. Yo puedo volver solo. No se lo recomiendo. Es algo arriesgado si no conoce la zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. No me ignore, Alteza. No entre sola. Betis, asbetiza. No te oigo. Alteza. 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 Contéseme. Alteza. Alteza. Contéseme. Bueno, no sé que haya sido. Pero tengo sida. Conoceré a Juan Guarnuso. E iniciaré la construcción de Custopía. No. 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 Ya recorrí todas las ciudades de San Andreas. Y no hay ni rastro de Cusco. ¿Dónde está? Cronk. Aquí, Cronk. Estoy algo excitada. Cógeme. Claro. Ensalada. ¿Me dejarás aquí? Bueno, quería quemar a tu familia. Pero creo que esto es mejor. Creí que habías cambiado. ¡Chao! ¡Pero nos dimos el mano! Oye, te digo algo curioso. ¿Qué? Jorge. Eso es por romperme el orto. ¿Sí? Eso es por seducirme. Jeje. Si, ni me lo digas. Estás charlando con esa ardilla. Fui sobreviviente en la hacienda de la nieve. Aprendí la lengua de los chilenos. Bienvenidos a la concha de la... Al hogar de la mejor maro-chan. ¿Qué van a querer? Queremos dos tamales de chota. ¿No es así? Linda, poteta. Lo que tú digas, bombón. Sabes que chico que... Es mi primera cariñosa. Bendito seas, perro estorido. ¿Cuándo entenderás que todas mis ideas son buenas? Qué curioso. Porque según yo, el que fueras de puta sin mí, el que fueras al reto del temache, y el que me la hayas metido para reforzar la misdad, no fueron buenas ideas. Ay, chingas a tu madre. ¿Hay algo de comer en el menú de este lugar que no sean palomas? ¿Sabes qué? Vete a la mierda. Yo solo quería un... Tres bolas especiales con tocino. Dos órdenes de pijas. Un plato de anos de higas de sas. La sugerencia del día. Bolo. Y un filete de res en forma de pene. Dame un doble triple malsa decorado de lujo de 4x4 estilo animal. Alguien ganas extras con vibración exprimida, eje con grasa ligera. Hazlo llorar, quémalo y déjalo nadar. ¿Alguna duda, lindo? Tres levantapitos. Una orden de hechos tazas. Y preparados de perro. Tres tacos de acudo. Dos platos de strojo. Una orden de hobo. Y un perro hecho ensalada. Lo tengo. ¿Hay algo de comer en el menú de este lugar que no sean pijas? ¿Aquí? ¿En el mundo de las pijas? Oye, no lo sé. No puede ser. ¿Cómo llegaron antes que nosotros? ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del zombie gas. No puedo creer lo que está pasando. Imagino que no esperaban esto. Pijas delgadas. ¡Kronk! ¡Kronk! Lamento llegar tarde. ¿De qué van? Isma acaba de lanzarme esto para metérmela en el culo. Y luego este fulano apareció. Y luego te esperamos y sinceramente... ¡Kronk! ¿Quieres saber una cosa? No me gustan tus empanadas de polla. ¡Apestan! ¡Quítense! ¡Yo sí le doy por el orto! ¡Dame ese trago! ¡Quítame las manos de encima, changa mugreza! Jajajajaja ¿Yo? Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Jajajajaja No es perfecto, solo así Quítenme las manos de encima, changos mugresos